Yo te doy la fuerza de mis manos, mi constancia y mi valor. De la tierra extraigo su riqueza, que cada día la patria doy. De la tierra extraigo su riqueza, que cada día la patria doy. Mi trabajo es mi riqueza, mi fe es mi valor. Mi trabajo es mi riqueza, por un mundo mejor. En un abrazo fuerte y valiente, junto a mis hermanos voy. Voy luchando sin fatiga y sin cesar, por un mundo más justo. Voy luchando sin fatiga y sin cesar, por un mundo de paz y amor. Mi trabajo es mi riqueza, mi fe es mi valor. Mi trabajo es mi riqueza, por un mundo mejor. Con el pan que da cada día, al Señor las gracias doy. Con la dignidad que da el trabajo, junto a Él sembrando voy. Con la dignidad que da el trabajo, junto a Él creando voy. Mi trabajo es mi riqueza, mi fe es mi valor. Mi trabajo es mi riqueza, por un mundo mejor. Y espero que en el mañana nuevo, me encuentre de pie. Con los brazos extendidos para dar, con los brazos extendidos para dar, y el corazón en paz. Con los brazos extendidos para dar, y nuestro corazón en paz. Mi trabajo es mi riqueza, mi trabajo es mi riqueza, por un mundo mejor. ¡Mejo mejor, mejor! Amor